el América no fue tan fácil como pareció, pero en el marcador final, pero venció al Veracruz, estaremos platicando de los centroamericanos, le vamos a pasar un dato, lo que haría Jalisco si fuera un país propio para ubicarse en estos momentos en el medallero, bastante buena la participación local, independientemente de lo que está haciendo México, y otra vez el granito en el arroz, Gabriel Sagún, el conjunto, el básquetbol venía de ganarle a Dominicana, que era el campeón centroamericano, uno de los mejores del área, y resulta que te saca Cuba. Bueno, así es el deporte, así se dan estas condiciones, y ya estaremos platicando de eso, los deportes de conjunto, al final de cuentas, en México, tienden a tener otros resultados en este tipo de contiendas, y ha habido satisfacciones, también es una realidad en los últimos años, pero no hay una consistencia, no es una cuestión de dominio. Además, el vasco que se va a Egipto, sigue el tema en Colombia de Pekerman, como la opción uno, la dos y la tres, si Pekerman no quiere seguir en Colombia, pues ya será otra historia. Y eso es importante, porque parece que Gareca pudiera ser una opción para Colombia, y Gareca, si es que no se queda en Perú, y Gareca es uno de los que, porque estaba escuchando que ya dicen que Pochettino, si no lo pudo sacar el Real Madrid del Tottenham, lo va a sacar la selección mexicana, por Dios. Pero, es lo que les digo, pues apuntar a buscarlos, no, Vilas Boas, si te crea o que te agarra, pues ese tipo anda viajando por el mundo. Nombres son nombres, al final de cuentas. Pero ese sí te acepta, le ofrece lana y ese sí te acepta. Y, bueno, hablabas de lo de Jalisco, el porcentaje de medallas que ha aportado la delegación a la delegación mexicana, porque finalmente somos un país, y qué bueno que Jalisco sea una entidad que esté aportando en un número importante, ya rebasa el 20% que estuvimos hablando, ¿no? Ya estamos, en ese sentido, cerca del 30% de las medallas, y sobre todo las de oro, que aportan los deportistas jaliscienses, tanto en lo individual como en pruebas, ya sea por equipo, duetos, donde hay una jalisciense o un jalisciense. El por equipos de tiros deportivos, por ejemplo, vale por un oro, pero las tres eran de Jalisco, en otros casos, como con Amaya y Nuria, son parte de un equipo de más personas que ganan en la natación artística. O cuando es por equipos que son ocho, bueno, pues hay de diferentes entidades, pero cuenta como una medalla con una aportación de Jalisco, pues. Pero, mire, para que se dé una idea, obviamente, tienes por ahí el medallero actualizado, que qué trabajo me cuesta encontrar aquí. 116 es el último que vi yo. No, ya iban 118 de oro. El tema es que cuesta trabajo encontrar la versión actualizada, pero mire, hasta el último que he encontrado, 29 medallas de oro para Venezuela, lo ubican en el cuarto lugar. Colombia tiene 59, Cuba 70 y México 118. Aquí está 118, una actualización. 70 y 59. Bueno, ahí no aparece el tercer lugar, ¿verdad? Vamos a suponer Venezuela 29. Si no ha cambiado hasta el último reporte que teníamos, y agradecemos, como siempre, a la gente del CODE, que anda con todo, insisto, trabajando para hacernos llegar información, audios, fotos a quienes la requieren para sus medios y demás. El último reporte es, Jalisco llevaría 32 oros por sí solo, 19 platas y 18 bronces, y ahí no cuenta Ruth Castillo, por ejemplo, que las que ha ganado en la gimnasia rítmica, aunque sea de acá, y que se desarrolló junto a Cintia Valdés, deportivamente ya representa a Nuevo León desde hace un tiempo, igual que hay atletas que no son nacidos en Jalisco, pero acá entrenan y acá ya no representan. O entrenando aquí representan a sus entidades, ahí de todos los casos. O sea, túmbale, México seguiría siendo líder sin Jalisco, nada más que en lugar de 118 tendría 86, pero bueno, sería México, Cuba, Colombia y Jalisco, por así decirlo, en el medallero de los Juegos Centroamericanos. Y bueno, esto es importante porque sí se ha dado un reflejo, así como cuando decimos, oye, ¿por qué los campeonatos mundiales sub-17 y el oro olímpico no se reflejó en un salto en selección? Bueno, por lo que guste y mande, aquí, como hace 10 años, lo criticaban muchos de otros estados que hasta llegaron a ser por sí mismos medallistas olímpicos, pero que veían con celo que sus estados ya habían sido desplazados claramente por Jalisco y no ha dejado de pasar. Ya no pueden decir, es que Jalisco no lo refleja a nivel mayor. Casi una de cuatro medallas de oro de México en estos centroamericanos tiene que ver con la aportación de Jalisco. Volvemos a decirlo, entendiendo que son juegos regionales. Si ponemos un simil para que usted lo ponga en la medida. No, en Panamericanos nos lo ha preguntado, se van a reducir a la tercera parte de las medallas. Para las elecciones, ¿cómo jugar? A la cuarta parte, yo creo. O sea, es la que México representa la Copa Oro. Hay atletas que están obligados a ganar este centroamericano. Lo normal sería que Panamericanos las medallas se reduzcan a la cuarta parte, si va muy bien a la tercera. Ese es el salto del nivel y ya no hablemos de Olímpicos. Nada más una proporción. Cuando en México se llega a 100 atletas a unos Juegos Olímpicos, todos ponemos huevos, todos decimos, qué bueno, qué bueno que llegaron. Bueno, aquí ya llevan 118 de oro para que tome la proporción. Ahora, también hay que recordar que hay deportes. Por ejemplo, tú le ganas en el salto a Ibargüen, que es la colombiana que ha sido campeona olímpica. Bueno, pues centroamericano, pero le ganas una campeona olímpica. Hay deportes que tienen ese nivel. Los cubanos, tú gana a Mirraín en su categoría en la lucha y pues ya le ganaste a un triple campeón olímpico, ¿no? Tú gana el enciclismo a la señorita Pajoy de Colombia. En estos deportes, igual que los nuestros, hay medallistas olímpicos y campeones olímpicos. No todo es lo que queremos decir, que el cúmulo, porque suena muy bonito decirles todos los 16 y 8 y 10 y 118, drástico corte por muy bien que se vayan Panamericanos y más drástico en olímpicos. Pero cada atleta que ha competido lo hace en este nivel y lo está haciendo muy bien. Ese es su deber. Ahorita la chamba es esta. No puedes pensar el otro si estás compitiendo acá, ¿no? Entonces, qué bueno que cumplen. Lo de Javier Aguirre... De hecho, espérame nada más por un dato. Ya rompieron la marca histórica de México. Fuera de México. Así es. Fuera de México. 118 medallas de oro, es récord fuera de México. Así es. Hay que recordar que los pasados fueron en Veracruz. Oigan, lo de Javier Aguirre, estamos queriendo pensar cuándo fue la última vez o cuándo un técnico mexicano habrá dirigido a un jugador que esté entre el top 5, top 6, mínimo top 10 mundial. Cuando dirija por primera vez a Mohamed Salah. Pues, obviamente, seguramente es de que alguien dirigió Hugo Sánchez en su etapa de los 90. No, 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 ahí sí. Sí, ahora, dices en el momento. Sí, en el momento. Cuando era ese. Porque, bueno, aquí Bucetín dirigió a Ronaldinho. O sea, pero ya no era la figura. O sea, si te refieres en el momento, ¿en qué era tal? No, no, para eso en el momento. Ok, ok, ok. Ah, perfecto. O sea, cuando Bora Milutinóvez dirigió a Hugo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero, sobre todo, uno que no sea mexicano, yo creo que va a ser la primera vez. Mejia Barón lo dirigió. Porque en el Atlético de Madrid tuvo buenos jugadores. Bueno, ¿sabes qué? Cuando tuvo a Forlain, en su momento pudo haber sido en el Atlético de Madrid, el fácil de los 10 mejores del mundo. Así es. Pues sería el propio Vasco. No, es que ¿cuántos técnicos han dirigido fuera de nuestro país? Rafa Márquez no creo que haya sido top 10 del mundo en general. Seguramente top 10 defensa sí, pero top 10 del mundo general. Sí, top 10 habría que rascarle, pero sí. Sería Bora cuando dirigió a, o cualquiera que haya dirigido a Hugo hasta el 91 en selección. Y el Vasco cuando dirigió a Forlain y ahora que dirigió. Ahora, hay que recordar que Egipto fue muchas veces campeón de África en todos estos años que no fue. Bueno, el más reciente Camerún tampoco fue. En África es común que el campeón de África no necesariamente va al mundial. ¿Por qué? Porque son tantos países y hay relativamente pocos boletos para tantos países que no les queda más que a fuerzas dividirse en grupos y muchas veces quedan dos de los que más o menos distinguimos pueden quedar en un mismo grupo en Nigeria y Camerún, por ejemplo, o Costa de Marfil y Gana. Y ahí no hay que el segundo lugar. Ahí nada más pasa el primero. Te tocó un grupo con uno de tu nivel o te resbalaste poquito y no hay margen de error. Entonces, no porque tengas a Salah y hayas llegado al mundial esta vez, significa que el Vasco la tiene fácil a parte de ver el sorteo y qué tipo de grupo le toca cuando le llegue. Para regresar a un mundial. O sea, no es una misión fácil. Lo que queda claro es que se le cerró el mercado europeo por el tema legal, pero que seguro Egipto lo sondeó de manera que cree que no va a ser un problema para que lo dirija a futuro. Sí, como se dio con Japón. Porque no se ha cerrado. Cuando se dio el problema en Japón, le dijeron, pues hasta aquí llegamos. Y mira qué buena generación para Japón. Dirigió obviamente en este continente, dirigió en Europa, dirigió un poquito en Asia y ahora África. Por eso te digo. Cuatro continentes, es una marca. O sea, Javier Aguirre en ese sentido, pues no hay nadie que se le acerque como técnico en la historia del fútbol mexicano. Bueno, nos vamos a la pausa. Nosotros regresamos a repasar algunas reacciones que dejó ayer la victoria del rebaño, incluso de Miguel Herrera con el América. Y aguas con las exageraciones. Y bueno, honestamente en el Atlas hoy habló Clifford. Sigue siendo un jugador que cuando recupera al 100% su nivel, que esperamos que lo haga, ahora lo tiene para temporada completa, pues va a lucir. Pero no es su fuerte en la cancha, no lo estoy diciendo menos. Nada más le estoy diciendo que como le quedamos a deber de Garnica, creo que vale la pena mejor aprovechar el tiempo para escuchar a Garnica todo eso al regreso. Volvemos. Agradecemos a todo el equipo que hace posible la zona deportiva. Erick Magaña está en los controles, Laura Mora en la producción y a todo el equipo que hace posible que estemos al aire de 3 y media a 4 de lunes a viernes aquí en el 91.5 FM. Y bueno, en una reunión que tiene que ver con cuestiones políticas le preguntaban a Cuauhtémoc Blanco quién para la selección y dio un nombre que siempre estará a la vista de todos, pero que él no quiere venir, Marcelo Bielsa. Y hay que ver la historia de Bielsa para saber que no hace huesos viejos en ningún lado. No, ya ni siquiera recientemente, ya ni siquiera recientemente, antes pues decías ahí estuvo su campeonato con el Athletic de Bilbao de Europa League, eso ya recientemente... No, yo hablo de que no hace huesos viejos en ningún lado por su personalidad. Para bueno o para mal, para... No, y además él no le gusta el fútbol mexicano. Y con selección fracasó con Argentina, le fue muy bien con Chile. Le fue muy bien con Chile, pero tampoco duró tanto tiempo. Y hay quienes han dicho que lo único que hizo San Paolo fue continuar lo que le dejaron, bueno, pero cuando llegó como favorito con Francia en 2002, ya lo hemos platicado muchas veces, no se dio, al menos en Francia decía, llegó lesionado Zidane, ahí era que si jugaba Crespo, que si jugaba... Al equipo lo quemó, he dicho por los propios jugadores, físicamente llegó con un equipo cansado y lo hizo trabajar al estilo de Bielsa. Y perfectamente existía la posibilidad de jugar en algún momento Crespo y Batistuta juntos, y él decía o uno u otro, no pueden jugar los dos, bueno. Y quién sabe si esto hasta dicen que... Ojalá tuviéramos en México dos jugadores de ese nivel para pelearlos, ojalá. Y mira que Batistuta es de esos que dice así como haga si dice que odiaba el tenis, Batistuta dice que ni le gusta el fútbol y menos ahora que todos los días amanece adolorido de las... Sí, de los tobillos. De los rodillos, de las tobillas, y así fue de bueno, imagínense. Bueno, este, les platicamos de lo que es Chivas. Chivas con su cuadro alternativo, si acaso la Chófis López de arranque, que se vio participativo, pero bueno, y haciendo algunos cambios interesantes como meter a Beltrán y a Macías en el segundo tiempo, se complicó, ganaba dos por cero al medio tiempo, después de unos primeros quince minutos parejo, le empató a dos Morelia, estaba bueno el partido, pero se acercó Morelia, hubo descuidos defensivos, y un golazo de Macías, y reitero, una gran intervención, aventándose con las rodillas a los pies del rival, que igual le cometía penal al guacho, porque le iban a rematar frente a... en el área chica para empatar el partido, pues se lleva una victoria tres a dos, desde el dos mil dieciséis, entendiendo que viene un semestre que no jugó Copa, nadie le gana a Chivas en casa en Copa, todo lo contrario, a lo mejor ayer cuando Vergara festejaba la fortaleza, y todo el mundo le mentó a su madre, le faltó decir, la fortaleza en Copa, o en Concacaf, porque sí, es muy contrastante, entendiendo el nivel de un torneo y otro. Sí, volvemos a lo mismo, este tipo de situaciones, hacía falta una victoria, qué bueno que le llegó al Guadalajara, le da tiempo para trabajar, pero son torneos distintos, y son circunstancias diferentes, y cuando Jorge Vergara pone su cosecha para, como siempre, ponderar que viene el cambio, que viene la revolución, y que los cambios se dan con golazos, pues sí, pero no todos los partidos los necesitas ganar con golazos, necesitas ganar jugando bien al fútbol, y ojalá Guadalajara empiece a encontrar los conceptos, las ideas del técnico, y la ejecución correcta para ganar en la liga, porque de nada sirven los resultados de Copa si la liga sigues dejando ir partidos, más allá de las circunstancias y los rivales que tengas, enfrentar a Cruz Azul no era nada sencillo en su primer partido en la era de Cardoso, bueno, ya lo perdió, ahora tiene que buscar cómo empezar a ganar consistentemente. Gael Sandoval, también de buen partido, de penal, y luego, de manera extraordinaria, bajando un balón con la cancha mojada, no llovió como el sábado, pero también el partido no estaba en las mejores condiciones en la cancha, bajó un pase muy largo como si nada, enganchó, colocó, en fin, en algún momento, a veces se olvida que ya en el Santos ya no había cerrado también, ya no era titular, pero es un hecho de que llegó a brillar y que tiene condiciones y que veremos. Tuvo casi un año completo, muy bueno, por eso llamó la atención. Vamos a ver qué ocurre. Aquí habla Cardoso tras el partido, como sea, contra quien sea, pero es victoria y Chivas venció 3x2 a Morelia. Confianza más que nada a los jugadores para que crean lo que estamos haciendo. A mí me gusta un equipo que intente jugar bien siempre, que tenga la posesión de la pelota, que cuando lleguemos al frente del ataque lleguemos con mucha gente para que podamos hacerle daño al rival. Tenemos que darle confianza a los jugadores, ¿no? Parece que ellos se han ganado un puesto en el equipo titular, pero también hay una competencia muy fuerte entre ellos, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de tomar la mejor decisión para que el equipo funcione como queremos nosotros, como nos exige la directiva y como nos exigen la afición, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser lo más justo posible en ese aspecto. Llevamos dos partidos perdidos en la liga y eso amerita también de que tenemos que hacer un análisis profundo en el funcionamiento colectivo e individualmente. Y bueno, ese funcionamiento solamente se va a dar con el trabajo diario y los resultados ayudan. Obviamente, no todo está perdido, no todo se hizo mal en las primeras dos jornadas. Es el trabajo del técnico encontrar qué se hizo bien y qué mejorar. América, con dos goles de Aguilera que ya había metido uno pero se lo anularon bien por empujón. Venció tres por cero a Veracruz en el uno por cero dos veces asustaron a Marchesin con disparos de media y larga distancia. No fue tan fácil como parece, pero bueno, se llevó a la América la victoria, el balón parado fue importante y un golazo de Henry Martin que muchos se está debatiendo que si lo que cobra y lo que vale Oribe es suficiente nada más jalar marca y pelear y demás cuando tienes tanto rato sin meter gol. En fin, eso ya lo decidirá Miguel Herrera. Queda claro que Roger y más con lo que costó ya platicamos que fue parte del motivo por el que no se cerró la compra de Garnica pues seguramente jugará. Aquí escuchamos al Piojo igual no no igual que con el Atlas no es que haya sido un partidazo redondo en la América pero bueno siempre será mejor corregir ganando tres a cero que perdiendo uno cero o dos uno como contra el Necaxa. de aprender de las lecciones de Miguel Herrera de arrancar muy bien y luego caerse o ir poco a poquito levantando al equipo. Vamos a escuchar al Piojo. La idea es esa los rivales son distintos hoy Veracruz no tuvo un gran partido y los muchachos lo hicieron ver mal también lo hicieron bien los muchachos pero pues la idea que los equipos jueguen bien todo el tiempo el que salta a la cancha con la camisa de la América y esté en el once inicial pues tiene que jugar tiene que entregarse y tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Bueno pues ahí está Miguel Herrera que tiene una presión ya después de que de su regreso no ha pasado lo que todo mundo deseaba ¿no? Bueno de Clifford les diremos que él sabe que se le va a comparar siempre contra su propia versión previa a la lesión el torneo pasado lo agarró ya arrancado ahora ya tiene una pretemporada él asegura que está trabajando fuerte que él si lo sueltan más al frente ahora que está a Reyes o si lo retienen más donde sea va a intentar rendir al máximo y que está consciente que tiene que esforzarse para seguirse ganando a la fiel de Gardica escuchamos que platicaba ayer el jugador sobre todo lo del arranque que ya lo sabemos un partido que no aprovechaste numerosas chances para ganar en casa ante Querétaro y un partido donde te hiciste en parte el Jarakiri para salir goleado por América Apenas es el comienzo no nos podemos desesperar no nos podemos tirar a la cómoda de que ah bueno vamos perdiendo no nos han salido bien las cosas y no hay que hacer nada tenemos que hacernos fuertes en este momento unirnos más como equipo y como afición también porque yo sé que siempre están apoyando que siempre están alentando pero en este momento es donde nos tenemos que hacer fuertes todos y jalar todos para el mismo lado realmente nosotros queremos demostrarlo en la cancha para que se se haga sentir en la tribuna entonces yo creo que hay que seguir haciendo bien las cosas y las malas que hemos hecho tratar de mejorarlas y cambiarlas pero yo creo que hay muchas cosas rescatables entonces yo creo que hay que seguir por adelante siempre pues si eso es lo que tienen que hacer los equipos los que arrancaron mal a corregir los que lo hicieron bien a seguir en la escalada los torneos cortos dan poco margen de error pero todavía hay oportunidad si Ligas Victoria y en el caso del Atlas pues otra vez verlo jugar bien como contra Querétaro le debe dar situaciones positivas el asunto es que el equipo no caiga en una desesperación que luego lo haga jugar mal porque no consigue los resultados bueno no podemos dejar de mencionar lo que pasó ayer en las grandes ligas la paliza histórica de los nacionales de Washington que mire que no está en su mejor año ni mucho menos veinticinco carreras a cuatro sobre los Mets la victoria más amplia para los nacionales la peor paliza para los Mets estuvo tan horrorosa la cosa el abridor lo reventaron que José Reyes el que ha sido all star ya ahora un veterano de treinta y cuatro años jugador de cuadro lo tuvieron que mandar a lanzar la octava entrada permitió seis carreras limpias y no fue el pitcher que más le pegaron imagínese usted ajá eso es increíble se veía bien bueno así la llegaba al este pero pues obviamente a las velocidades de grandes ligas pues le bateaban todo imagínese nada más de esos partidos atípicos que todavía existen en el mundo del deporte pues nos vamos gracias que estén muy bien hasta luego sigan zona tres sello rojo el sello de tu familia presentó